Hola que tal, como estas? Te saluda Rolando Rodas y bueno nos encontramos aquí en la ciudad de Miami nada más y nada menos con el señor Luis Eduardo Varón acaba de terminar el Master de Ventas, un evento que ha sido realmente brutal y como su nombre lo dice, ha estado enfocado en lo que es vender pero no solamente vender como tal, sino que también ha apalancado todas las herramientas que hoy existen en cuanto a lo que es la tecnología es un mundo, es una mezcla de todo lo que hoy está disponible para ayudarte a vender para ayudarte a escalar tu negocio, hacerlo crecer más y más así que Luis Eduardo, que placer estar de vuelta aquí contigo no, no es la primera vez que vengo a Miami pero si de volver a compartir contigo entonces, muchas gracias muchas gracias a ti Rolando, sabes que te tengo un gran aprecio gracias, es mutuo cuando yo empecé en todo esto de los negocios por internet una de las primeras personas que conocí fue a Rolando Varón creo que tuvo mi primer curso Rolando me acuerdo tanto, es una persona que estimo mucho no solamente es un gran músico, sino es un gran ser humano y tiene un gran conocimiento porque todos los días se dedica a aprender más y aprender más he estado con él en tres conferencias diferentes nos conocimos personalmente, ya nos conocíamos a través de internet pero nos conocimos personalmente en México en una conferencia después en los maestros de internet en Bogotá y ahora acá en Miami en el Master de Ventas y ha sido pues una alegría porque cuando me dijo voy para allá, sentí mucha alegría de volverte a ver que bueno, porque eres una gran persona muchas gracias y pues has trabajado muchísimo en todo esto de los negocios por internet lleva más tiempo que yo incluso de hecho que sí, es un mundo apasionante y bueno Luis Eduardo, lo que quisiera hacer en este momento es aprovechar esta excelente e increíble oportunidad que tengo de estar contigo para compartir información con la gente que nos está viendo especialmente con la gente que va a asistir a un seminario que estoy dictando el próximo sábado 2 de julio en la ciudad de Asunción y estas personas son dueñas de negocios locales es decir, algunas personas tienen restaurantes otras tienen salones de belleza otras tienen... son los míos, me encantan exacto entonces, básicamente lo que quería es tu opinión acerca de cuál sería una recomendación desde tu experiencia porque vos tenés una gran experiencia también en los negocios físicos tenís de ese mundo y incursionaste desde el primer día con tremendo éxito también en el mundo digital entonces, básicamente lo que quería era eso cuál sería una recomendación que vos podrías darle a la gente para hacer crecer su negocio utilizando el internet pues Rolando mira, a mí, yo soy un apasionado de los pequeños negocios porque creo que los pequeños negocios el salón de belleza, la panadería, el taller, el pequeño empresario, los profesionales somos los que movemos la economía o sea, la economía de nuestros países la mueve realmente no las grandes corporaciones, los grandes conglomerados sino somos los pequeños negocios y en países como por ejemplo los nuestros como Paraguay o cualquier otro país de Latinoamérica debemos de tener más apoyo para los pequeños negocios si nuestro gobierno se diera cuenta de la importancia de los pequeños negocios estarían apoyándonos mucho más porque somos los que más generamos empleo los que más movemos la economía los que más gastamos, más invertimos y más pagamos impuestos pero el pequeño negocio siempre tiene una cantidad de problemas porque no tiene los recursos que tienen las grandes corporaciones entonces a la hora de hacer marketing a la hora de mejorar sus ventas y todo siempre está con dificultad y esa dificultad la traslada en que no sabe cómo capacitarse que no sabe cómo aprender las nuevas tecnologías no tiene ni idea de marketing digital le hablan de Facebook y no sabe qué es piensa que es solamente para compartir con los amigos del barrio o los de infancia y no sabe que hay una cantidad de herramientas que le pueden ayudar a crecer su negocio y competir a bajo costo con las grandes corporaciones es decir, a alto nivel ya ese misterio que había antes de que si querías ser una empresa y la importante tenías que invertir grandes capitales ha bajado muchísimo porque las redes sociales, internet ha popularizado el acceso a la publicidad básicamente entonces si tú te pones a mirar antes para estar en un canal de televisión en tu país por ejemplo tenía que pagar cualquier cantidad para estar en cualquier una de las calles hoy en día muy seguramente uno de los canales más importantes de Paraguay en YouTube totalmente puedes estar en YouTube puedes hacer marketing digital puedes hacer campañas en Facebook atraer más clientes para tu negocio trabajar las mismas estrategias que antes eran solamente para las grandes corporaciones los negocios locales podemos tener acceso ahora a una cantidad de información pero el gran problema es que la mayoría de los pequeños negocios vivimos metidos en el negocio trabajando en el salón de belleza trabajando en los restaurantes trabajando en el taller los profesionales estamos ahí y no tenemos acceso a esa información pero cuando personas como tú organizan un evento como el que estás organizando y llegan allá y van a ver todo ese panorama como diría yo todo ese menú de ofertas para poder crecer nuestro negocio van a quedar completamente impactadas porque muy seguramente no sabían que tan fácil, tan económico pueden tener acceso a más clientes no conocen las herramientas y tú tienes, tú las conoces porque tú estás en este mundo digital y me parece una maravilla que estés ahora ayudando no solamente a emprendedores en todas partes del mundo como lo haces con tu conocimiento sino que ayudes a los empresarios de tu país a los pequeños negocios a salir adelante y alcanzar el éxito con las mismas herramientas que puede utilizar cualquier corporación o compañía grande en tu país Exactamente Lo otro Luis Eduardo que me parece a mí tengo una percepción y corregime si estoy equivocado es que nuestros países como dijiste, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador o sea, toda Latinoamérica en general está apenas haciendo los primeros gateos en lo que es el marketing digital o sea, inclusive empresas un poco más grandes como que no están aprovechando este inmenso potencial no conocen imagínate tú la gran mayoría de la gente le dicen mira, es que ten un servicio de internet rápido para que puedas mejorar tu negocio así las compañías de cable, de internet, etc las proveedoras de servicios le venden eso a los negocios y lo que el negocio hace ah, buenísimo puedes mandar correos electrónicos o vas a tener mi página web y eso es algo así pequeñito, pequeñito de todo el mundo de las posibilidades que puede tener o sea, tú debes de tener internet en tu negocio no para tener un correo o para tener una página de internet sino para atraer más clientes para utilizar todo lo que es el marketing digital o sea, tener un propósito toda una estrategia muchas veces lo que tú hablas hay compañías incluso grandes que todavía están equivocadas todavía pensan ah, le pregunta a uno y tú tienes presencia y dicen ah, claro yo tengo presencia de internet tengo mi página web ¿y de qué te sirve? no tengo mi página web ¿y de qué te sirve? tengo mi página web y no saben más no saben que pueden atraer clientes pueden atraer prospectos para convertirlos en clientes pueden nutrir clientes a través de internet pueden alcanzar audiencias en diferentes sitios no solamente en Asunción sino en otras ciudades cercanas etcétera pero la gran mayoría de la gente pequeño negocio mediano negocio incluso grandes compañías están equivocadas muchas veces porque no conocen el verdadero potencial por ejemplo tú haces webinars con mucha frecuencia conoces la tecnología de webinars estoy seguro que más de una compañía mediana y grande en tu país no hace webinars para capacitar al personal no hace webinars para educar a los clientes no hace webinars para alcanzar otras audiencias totalmente y muchas personas ni saben que son exacto entonces las posibilidades son inmensas hay gente que no sabe hacer campañas de Facebook hay gente que hace campañas de Facebook y las hace mal hay gente que no tiene ni idea de cómo usar YouTube con las herramientas de mercadeo en video y hay gente que no tiene ni idea cuando le dicen marketing digital no sabe que es claro si han escuchado pero no saben concretamente la parte más importante es que esto no es teoría porque la teoría la gente que enseña esto teóricamente es la gente que no ha tenido como tú la oportunidad de hacerlo realmente de hacer un webinar no es que existen unas plataformas que se llaman webinars pero nunca lo han hecho tú lo has hecho tú has hecho email marketing tú has hecho campañas en Facebook en internet manejas la tecnología y puedes ayudar a muchos empresarios a alcanzar el éxito usando esas herramientas por eso de verdad que apoyo lo que haces y te admiro de que estés con esa iniciativa de ayudar a los negocios en tu país muchas gracias Luis Eduardo ahora algo que vos decías y que me parece muy importante es que decías que hay personas que hacen campañas en Facebook o en YouTube o en cualquier otra plataforma y las hacen mal adicionalmente a que las hagan mal eventualmente no están dirigiendo o no están teniendo que hacer con ese tráfico de pronto las están dirigiendo solo al sitio web porque si sin tener una una estrategia no hay estrategia por eso lo que te decía hace un rato el picado grande que cometen muchas empresas que dicen ya tengo esto y piensan que eso es pero no saben que no se pueden hacer las cosas si no existe una estrategia si para que tengo un sitio web no tengo un sitio web pero para que pero para que claro para que pregunta uno y la respuesta es la misma no para que me conozca para que te conozca quien que estás haciendo estás colocando el mensaje apropiado o simplemente es para poder colocar en la tarjeta comercial www.misitio.com y para de contar no más hay que crear una estrategia y esa estrategia está basada en que que quiero que es lo que yo quiero alcanzar con mi estrategia digital quiero alcanzar más clientes quiero alcanzar posicionamiento quiero alcanzar más ventas quiero simplemente tener presencia que no debía de ser o sea por presencia no debía de ser el objetivo de un sitio web o de cualquier estrategia es vender más y punto sin venta no hay paraíso sin venta no hay paraíso o sea sin venta no hay negocio no hay un negocio que pueda subsistir si no tiene venta entonces si tú tienes una página web si haces una campaña en facebook si haces una campaña en youtube cualquier propósito que sea el la meta final es aumentar nuestros ingresos porque si aumentas tus ingresos estás ayudando a tu negocio estás ayudando a tu familia a tu país estás ayudando estás aumentando la posibilidad de alcanzar más gente de mejorar tu negocio exactamente otra cosa que decías hoy que me parece súper súper poderoso es que concebir la venta como un servicio entonces cuanto más vendo más estoy sirviendo no solamente me estoy beneficiando yo mi negocio mi familia sino que también estoy impactando la vida de otras personas esa es la parte más importante que vende algo es porque tiene una solución para algo y la idea es si tú tienes una solución a un problema entre más personas tengan esa solución menos personas con ese problema van a existir entonces lo único de la venta es que la venta ayuda a alguien a salir de algo o alcanzar algo y nuestro propósito en los negocios etc. es servir gente y si tú tienes dinero porque tu negocio es estable porque tu negocio es próspero vas a poder servir a más gente exactamente bueno excelente yo creo que esto o eso espero que esto te haya servido para tener la conciencia de que el internet no es el futuro el internet es el presente llegó y llegó para quedarse y si no lo tomas ahora estás el 30 de hub así de sencillo el 30 de hub exacto porque todos los días tú tú que estás viendo este video cuánto pagabas por el cable hace unos años existía cable en tu país hace unos años era lentísimo me vas a decir si pagaba más no había cable en todo mi país era lento hoy en día el internet es mucho más rápido tiene más penetración ahora estoy casi seguro de que tu país como en muchos otros países latinoamericanos la penetración ha aumentado ha aumentado empieza la competencia entonces los costos se estabilizan o por lo menos bajan hay más acceso hay más acceso y los gobiernos están más conscientes de eso entonces están facilitando el acceso ¿qué ocurre cuando hay más acceso a internet? más clientes más posibilidades más potenciales se abren las banderas ya no solamente estás circunscrito a tu área puedes venderle a cualquier persona en el mundo tus productos o tus servicios se te abre un mundo de posibilidades eso es lo que tú tienes que ver ¿te imaginas tú si pudieras alcanzar más clientes más rápido más económico? wow esa es la pregunta exactamente bueno entonces para finalizar Luis Eduardo para no quitarte tanto tiempo si podés uno enviarle un saludo a la gente de Paraguay y otro darle un par de razones por las que debería asistir a un evento de estos ¿sí? y cómo puede impactar el negocio de cada quien el estar en un evento bueno primero que todo le quiero dar un gran saludo a toda la gente de Paraguay que me sigue que sigue a Rolando pero sobre todo que quiere comprar este mensaje porque es así que le estamos ofreciendo a todos internet como dijo Rolando llegó para quedarse todos los días hay más penetración hay más posibilidades de negocio ¿qué pasaría si tú no fueras a un evento como el que está organizando Rolando? ¿qué pasaría si tu competencia fuera a ese evento? ¿te has puesto a pensar lo poderoso que eso puede ser? no solamente te vas a quedar del tren sino que tu principal competidor se puede ir adelante de ti internet no es el futuro internet es el presente y si tú lo empiezas a usar ahora vas a estar a la vanguardia si no chao chao porque sin ventas no hay negocio ni paraíso ni paraíso así que si no compraste todavía tu boleta para el seminario taller vendiendo en internet que vamos a estar dictando en la ciudad de Asunción el sábado 2 de julio en el hotel Las Margaritas apurate apurate aquí debajo vas a encontrar todos los datos para que te puedas registrar y bueno espero verte el próximo sábado te mando un fuerte abrazo de mi mañana a todos gracias Lucio Eduardo chao 2 de julio eso eso